Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-no, no Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-no, no Oh-oh-oh, oh-oh, 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 oh-no Está muy raro esto, perdón, está muy raro, yo sé que es tu canción y no quiero que pienses que... No, no, no te vayas hasta todo este tiempo. Este es donde fue el reino de Marte, parece que si dejamos el concierto privado para otro día. Sí. Sí, soy nuevo. Qué cool. Qué cool es eso, por eso fue otra época de mi vida, hasta ya no soy yo. Pues yo no lo veo tan mal. Yo creo que la gente nada más no entendió lo que estabas queriendo decir y lo que querías hacer. ¿Te parece si al rato te caigo mientras te hallas? Chancé me ayuda a distraer un poco. Mira, todos tenemos miedo, la verdad, pero eso no quiere decir que tienes que darte por vencida. Así que practiquemos para tu visión. ¿Quién eres, Esteban de Puebla? Si mañana me corren de la escuela, probablemente nunca nos volvamos a vernos. No sé, tú dime. Oye, perdón, ¿te importa si te cambia lugares que necesito eso? Claro que le importa, escogió ese lugar. No puedes llegar y cambiar de silla cuando se te dé la lana. Sobre nosotros. ¿Nosotros? Si es que hubo algo entre nosotros, yo creo que es mejor que se quede en el pasado. Nos tenemos que ir ya. Hanna, no nos puedes seguir alejando. Me gustas mucho. También me gustas mucho. Me gustas mucho. No he sido lo mejor. Me gustas mucho. No se Ped tunas mucho. Me gustas mucho. ¡Me gustas mucho! Tienes que hacer a nadie tu razón para hacer las cosas. Y ahora lo que vas a hacer conmigo, no es justo para ninguno de los dos. No tienes que hacer las cosas ni por mí, ni por tu mamá. Por nadie. Sigo por ti.